Buenos días ingenieras, buenos días compañeros, nosotros vamos a exponer acerca de lo que son análisis CAMER y PERS. Bueno, el análisis de riesgo CAMER es un método de evaluación que consiste en medir parámetros fundamentales como son capital, activos, manejo gerencial, estado de utilidades y la liquidez. Esta evaluación ha sido utilizada principalmente en el sector financiero para hacer mediciones de riesgo corporativo. Fue un método adaptado en Norteamérica con el fin de evaluar la solidez financiera y gerencia de las principales entidades comerciales de los Estados Unidos. Bueno, para una evaluación tipo CAMER se requiere de la siguiente información, contar con estados financieros, presupuestos y predicciones del flujo de efectivo, tabla de amortizaciones de cartera, fuentes de financiamiento, información relativa de la junta de directores, operaciones de personal y la información macroeconómica. Para la calificación otorgada por CAMER se basa en los resultados de los estados financieros debidamente ajustados en las entrevistas de personal ejecutivo y operativo de las personas. Como segundo punto también se necesita que CAMER asigna una calificación comprendida del 1 a 5 para cada uno de los 21 indicadores por este método. El área y gama de los criterios que determina CAMER son identidad de capital, calidad de los activos, administración gerencial, utilidades y manejo de liquidez. Dentro de lo que es identidad de capital, el objetivo es de medir la solvencia financiera de una empresa o institución financiera mediante la determinación de si los riesgos en los que ha incurrido es adecuadamente equilibrados con el capital y las reservas necesarias para absorber las posibles pérdidas. Dentro de esto se toman tres parámetros como es el de apalancamiento que ilustra la relación existente entre los activos y su riesgo de equidad, la capacidad para captar equidad y la unidad de reservas. Dentro de lo que es la calidad de los activos, el análisis que hace sobre la calidad de los activos se divide en tres componentes principales que son calidad de cartera, sistema de calificación y la cartera de activos fijos. La calidad de cartera incluye dos índices, dentro de estos la cartera de riesgo y la política de sanciones de evaluaciones. En segundo punto, el sistema de calificación de cartera conlleva la revisión de las tablas de amortización y la tercera bajo los activos fijos constituyen lo que es la productividad de los activos de largo plazo y la infraestructura. Dentro de la administración general está comprendido por cinco puntos en este aspecto dentro de lo que es la administración, recursos humanos, procesos de controles y auditoría, sistemas en tecnología informática y planificación estratégica y presupuestos. Dentro de estos cinco aspectos se toma en cuenta la evaluación del directorio o punta directiva, los recursos humanos, accesos y controles de auditoría, sistemas de tecnología informática y planificación estratégica. Lo que es utilidad de SCAMM elige tres índices cualitativos y uno cuantitativo para medir el rendimiento de la empresa. Dentro de esto tenemos lo que son los réditos ajustados sobre equidad, eficiencia operativa, réditos prestados sobre activos, política aplicada a la tasa de interés. Y en el manejo de liquidez también tenemos tres aspectos. Dentro de esto es que la principal es evaluar la capacidad que tiene una institución para manejar las disminuciones en las fuentes de fondos. En segundo punto, bajo la estructura de pasivos se revisa la composición de los pasivos y en tercer punto revisa la relación con la banca en términos de apalancamiento. ¿Qué es este análisis? Este sistema permite evaluar las áreas con críticas en términos económicos, financieros, señalando la evolución de las cantidades cooperativistas. Ayuda a integrar la ideología social con un manejo, con una mentalidad empresarial para mantener un equilibrio. ¿Qué hace? Dice que es un verdadero sistema de monitoreo compuesto de 45 indicadores financieros cualitativos, que facilitan el análisis, la interpretación integral de las condiciones financieras de cualquier cooperativa de ahorro y crédito. ¿Qué significa PERLAS? La P es protección, E es estructura financiera, R son rendimientos y costos, L es liquidez a activos improductivos y S es señales expansivos. Características de PERLAS. Dice que es lógico y fácil de usar, es transparente y completo, se promueve una orientación estratégica en la toma de decisiones, se establece un solo idioma de comunicación entre directivos, gerentes y empleados, es una herramienta de alerta temprana para la supervisión externa. El formato de PERLAS. Dice que para lograr transparencia y efectividad en el monitoreo, el balance general se reformatea en cinco áreas, que son los activos improductivos, activos productivos, pasivos con costo, pasivos sin costo y capital. El estado de resultados también se reforma en cinco áreas, que son los ingresos brutos, costos financieros, gastos administrativos, provisiones de activos en riesgo y accidente neto. La protección. Dice que mide el riesgo de la administración de crédito y cobranza. La estructura financiera dice que se optimiza la solvencia, rentabilidad y eficacia operacional. La rentabilidad y costos optimiza los rendimientos de los costos, eficiencia operativa y rentabilidad. La liquidez optimiza el nivel de liquidez para el retiro imprevisto de los depositantes. Activos improductivos. Esto se monitorea el índice de morosidad y optimiza la rentabilidad, minimizando los activos improductivos. Las señales expansivas se comparan el crecimiento de los renglones principales del balance general y su estructura y el rendimiento, siempre buscando el crecimiento. Recibientos reales. Y ahora vamos a ver qué indicadores o bajo qué parámetros se analiza cada uno de estos indicadores. Dice que la protección compara la suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables con el monto de préstamos morosos. Comparan las provisiones para pérdidas de inversiones con el monto total de inversiones no reguladas. Y también contra préstamos incobrables se considera adecuada si la cooperativa de oro y crédito tiene suficientes provisiones como para cubrir el 100% de todos los préstamos con morosidad mayor a 12 meses y el 35% de todos los préstamos con morosidad de 1 a 12 meses. Mientras que los rendimientos y costos permiten la clasificación de cooperativas de oro y crédito de acuerdo con los mejores y peores rendimientos. La cartera de préstamos nos dice que todos los ingresos por intereses, multas por intereses morosos y comisiones de cooperaciones que el crédito se dividen por el monto total invertido en la cartera de préstamos. También tenemos las inversiones líquidas. Todos los ingresos de cuentas de ahorro de bancos y reservas de liquidez depositadas con las asociaciones nacionales o la renta regulator se dividen por los montos invertidos en Estados Unidos. Los costos de intermediación financiera nos dice que esta área evalúa los costos financieros pagados por ahorros depositados, aportaciones de sucesiones y préstamos externos. La liquidez nos dice que tradicionalmente se analiza en términos el efectivo disponible para prestar una variable controlada exclusivamente por la cooperativa de ahorro y crédito. La reserva total de liquidez es un indicador que mide el porcentaje de depósitos de ahorro invertido como activo líquido en una asociación nacional o un banco comercial. La meta ideal es mantener un mínimo del 15% después de pagar todas las obligaciones a corto plazo que son de 30 días o más. Los fondos líquidos inactivos, las reservas de liquidez son aportaciones pero también como costo de utilidad perdidos. Los fondos en las cuentas corrientes y rentas de ahorro sencillas producen un rendimiento insignificante en comparación con otra alternativa para la inversión. Los activos improductivos nos dice que un exceso de activos improductivos afecta a los ganas de la cooperativa de ahorro y crédito negativamente. El ratio de morosidad indica todos los ratios de perlas, el ratio de morosidad es la medida más importante de la debilidad institucional. Si la morosidad es alta normalmente afecta a todas las otras áreas a través de las cooperaciones de cooperativas de ahorro y crédito. El porcentaje de activos improductivos es el segundo ratio más importante dentro de este análisis. Nos dice que es el porcentaje de activos improductivos de la cooperativa de ahorro y crédito, mientras más alto sea el indicador, más difícil será generar ganancias suficientes. La meta también limita activos improductivos a un máximo del 5% del total de activos de la cooperativa de ahorro y crédito. El financiamiento de activos improductivos, lo objetivo es financiar el 100% de todos los activos improductivos con el capital institucional. Las señales expansivas. ¿Ya? 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 ¿Ya?